Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Tardes, bienvenidos al sorteo 68.53 de Dorado Tarde para hoy miércoles 19 de julio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Gana más y pagar más con Maxi Chance de Paga Todo. Realiza tu apuesta y obtén el 5 y el 10% de encima en tus apuestas de 4 y 3 cifras. Preparados, apostadores, el resultado ganador es 7-0-0-4. Verifiquemos el resultado ganador 7-0-0-4, 70-0-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!